bueno bienvenidos y bienvenidas a una nueva vídeo de reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí que más suscribirse al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto sería súper bonito que lo hagan este mira el vídeo comentarlo compartirlo darle like si quieren compartirlo en las redes sociales está súper bello si lo quieren etiquetar a la banda lo pueden hacer me encantaría muchísimo por favor y bueno lista de reproducción de ellos no tenemos porque esta es la primera reacción que vamos a hacer de una nampa básico este y la canción se llama o vídeo oficial se llama este sin ti estoy bien vamos a ver qué onda vamos a ver qué nos traen este este artista o estos artistas me lo trajeron me lo recomendaron hace bastante y hace unos días me volvieron a recomendar una canción y dije bueno varias veces me lo pidieron así que vamos a ver qué onda vamos a darle play y ver qué nos trae que yo sin ti estoy bien bien ya te saqué de mi corazón él tiene un film para cantar reggae no sé por qué no está cantando reggae pero tiene estas voces como para para cantar reggae completamente me da el feeling me da la onda vocal y esa raposidad vieron esas cosas que tiene esas pequeñas cosas como esa raposidad y la manera de de decir me da muy rey es lo mismo que yo tantas madrugadas que a tu lado yo pasé entregándote mi vida y quedando a tu merced convirtiéndome en agua solo para calmar tu sed y a cambio de nada todo que era por usted y el tiempo fue pasando mis lágrimas secando sin razón cambiando y yo lo estaba notando más nunca me quité y opté por hacerme el ciego y yo soy mal jugador y perdí en su juego y pasan horas horas y horas y yo tengo la esta esta versión algunos saben en los comentarios si es una versión acústica o es la versión final super tranquila personas y es una versión final es súper tranquila amo completamente y si es la versión acústica pero porque me dice vídeo oficial tengo la duda por eso pero si es la versión oficial lanzarse con un tema así tan tan a capilla o tan desnudo para así decirlo solo guitarra acústico bien me da mucho huevo hay que tener para tirar una canción así de una me gusta un montón vamos todavía gente el recuerdo de tu belleza a veces vienes me llamas me lloras y yo quiero sacarte por fin de mi cabeza y aunque pierda la calma y no mires atrás bueno bueno la letra de la canción está buenísima la letra de la canción está buenísima ruptura ruptura con una persona y lo que conlleva poder olvidarte de esa persona y como es de intento de devolver por parte de la otra persona pero y con lo que le duele a él al que está pasando por esa situación este poder dejar olvidar todo eso me gusta me gusta me gusta esta esta bien es conciso con lo que quiere decir yo llevo un vacío en el alma pero esto ya no da para más y aunque pierda la calma y vete y no mires atrás que yo llevo un vacío en el alma pero esto ya no da para más que yo sin ti estoy bien bien ya te saqué de mi cuerpo bueno 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 creo que esta canción va para muchos y muchas que pasan por estas situaciones este del momento de finalizar una relación por cualquier motivo que se yo el motivo que ustedes hayan tenido una una ruptura creo que es son las canciones que que uno quiere escuchar para para salir de ese drama o de ese momento que no es tan bonito que está un poco más oscuro y con lo con lo que cuesta poder olvidarte de una persona no sé si capaz que si son muchos años que están con esa persona puede olvidar los momentos bonitos momentos malos todo lo que iban construyendo todo el futuro que estaban creando y que de repente toda la por el motivo que sea porque una ruptura se puede dar por un montón de razones pero me gusta me gusta me gusta me gusta esto de cómo van contando la historia en la canción y decir que al fin y acabo sintiste mejor corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo y eso también no olvidar con rencor creo que es algo muy difícil también es algo como bastante imposible dejar algo sin rencor o una persona que según cuál es como les dije yo según el motivo por cual cortaron es un poco difícil este hacer como que seguí tu camino estás bien mayormente no son las canciones así las canciones siempre tienen como un poquito de rencor por ahí pero esta canción es lo contrario me gusta también que yo sin ti estoy bien bien ya te saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo vete aunque pierda la calma y vieron que lo hizo tan sutil la manera de cantar porque una rasposidad en su boca está súper bonita pero al mismo tiempo esas voces así como explotando lo un poquito más con un poco más de potencia una canción rockera pero esto lo hizo más sutil más suave porque la canción lo que requería porque la letra lo requería y es algo muy copado genera un clima en su voz súper bonito y distintivo bueno 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 chicos bonito bonito lo que me recomendaron muy bonito la verdad que me gustó mucho su voz esta canción no puedo decir no puedo decir de qué género musicales porque no no teníamos nada, teníamos una versión acústica una versión más desnuda de la canción que está súper bonita, la verdad que está súper bonita la voz de él empataba súper bien me gustó muchísimo, me hubiese gustado escucharlo a él, no sé si él tocará algún instrumento solamente o también hace las voces, pero linda letra lindo acústico y sonaba súper bien, no tengo más para decir vamos a ver qué onda con siguientes o futuras canciones ahí donde estaremos introduciéndonos y ver qué onda a qué género musical le están perteneciendo ellos, así que nada, por el momento me encantó esta canción, me encantó la canción me encantó el mensaje completo el mensaje completo, poder dejar olvidarte de algo, volver y retomar tu vida y que esa otra persona también lo tenga es algo bastante bueno y bastante positivo dentro de la canción así que, o muy positivo comentenme qué les pareció, qué puntuación le ponen para mí 10 de 10, cracks besos